Bueno, yo no te puedo decir que hay un post, ¿verdad? Porque esto era como algo paralelo que se venía manejando como un evento. El Plan Nacional Deportivo sigue adelante. Ahora sí me preguntas cómo se siente el gobierno hoy o cómo se siente el señor Presidente de la República y cómo me siento yo, Fátima Morales, como Ministra de Deportes. Y bueno, tenemos un dolor increíble, ¿verdad? Por no ser sede de los Juegos de Sur. Nosotros lo sentimos más que nadie. Ustedes saben que nuestro Presidente de la República es un súper deportista y yo me creo una súper gestora y realmente para nosotros es un momento de tristeza. Pero no me puedo olvidar de que soy paraguaya. Soy paraguaya y tenemos que gastar 180 millones de dólares en estos Juegos y en este momento son 180 millones de razones que tenemos para invertir en las causas sociales en nuestro país, en esa nuestra gente que está sufriendo y todos ustedes saben que tenemos gente con problemas de las inundaciones a lo largo y ancho de todo el país. ¡Gracias!